Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Guns & Flores. El día de hoy traigo un video más técnico y más específico de los objetivos a los que se le disparó con calibre 22. Por mi trabajo tengo acceso a materiales de la industria, por ejemplo, aceros aliados y tratamientos que se les hace y también plásticos de ingeniería, que es la serie de objetivos que le estuvimos disparando con calibre 22. Entonces quiero mostrar algo así como el antes y el después de los impactos de las balas. Bueno, y para medir las escalas de dureza vamos a usar la Rockwell C, que es la que se utiliza para medir la dureza de los aceros. En primer lugar tenemos este acero que es 4140. El proceso o tratamiento superficial que trae es nitrurado mediante gas. ¿Qué hace? Pues endurece la superficie, las primeras milésimas de capa de la pieza, la endurece de 63 a 65 Rockwell. Si se fijan, así es como luce. Ese agujero, bueno, ese es un maquinado que ya traía. No crean que es el disparo, pero así es como luce. Entonces vamos a ver los disparos. Bueno, y aquí pueden ver como quedó ese impacto. La verdad no le hizo nada. Ahí ya nos podemos dar una idea de lo que es el nitrurado. Un ligero cráter o poro, pero los impactos en sí... Poco afectaron la integridad de la pieza como tal. Bueno, en segundo lugar tenemos este... Esta pieza o este vástago es de acero también 4140, solo que este trae cromo industrial. Este tiene una dureza entre 60 y 65 Rockwell. Si se fijan, así es como luce el cromo industrial. Ok. Bueno, y después de haberlo impactado, vemos que tampoco el calibre 22 hizo gran, gran cosa. Aquí le voy a hacer el acercamiento para que vean el impacto. Aquí está. No le hizo nada el calibre 22. Ahora vamos a mostrar este buje, también de 4140, acero al carbón, pero... Tiene el tratamiento superficial de niquelado. Es un baño de níquel que le da 60 Rockwell de dureza. Y después de los impactos, aquí podemos ver dos. Los impactos. Y el otro está por aquí. También este no le afectó mucho. Para que tengan una comparativa, el aluminio, que es este, se tiene en otra escala de Rockwell, pero si la trasladé, por así decirlo, o la convertí a la escala de Rockwell C, pues digamos que estaría en menos 14. Es decir, las piezas que les acabo de haceros aliados con tratamiento superficial, tienen arriba de 60. Bueno, el aluminio tiene menos 14. Esta es la pieza de aluminio. Ahorita vamos a ver los disparos y luego cómo quedó. Bueno, y ya después de ver los disparos, este sí queda un poco ya como el enemigo de Terminator. Fíjense cómo hace los cráteres o cráteres. El calibre 22. Este es aluminio, menos 14, Rockwell C. Continuando, pues este es un acero D2. Es un acero relativamente caro en el mercado y sus propiedades hacen que alcance alta dureza. Vamos a ver los disparos. Y pues sí, efectivamente, trae alrededor de 55 Rockwell. Y pueden ver que los disparos casi no afectaron la superficie. Este material es placa de acero A36. Es placa comercial. No digamos corriente, pero es muy común. ¿Verdad? Ese es para acero estructural. ¿Verdad? Entonces vamos a ver los disparos y ahorita les muestro cómo quedó. Aquí podemos ver los impactos. Aunque trae menos Rockwell, pues no le hizo tampoco mucho daño a la superficie. Aquí sí se nota la porosidad y el cráter. Este trae alrededor de 15 Rockwell. Y no es muy notorio la diferencia contra los otros metales. Bueno, y ahora dejando los metales o los aceros aliados, por un lado, este es un Nylamite, lo que se le conoce como plástico industrial. Tiene muchos usos en la industria porque es ligero y además es duro. Este tiene alrededor de, ese es de otra escala, es 82 Shore, la dureza. Digamos que lo podemos posicionar entre una llanta de un vehículo y entre una suela de los zapatos en cuanto a, en cuanto a dureza. Bueno, y este vemos que penetra, pero no hay salida. Entonces, asumimos que, que lo rebotó, pero sí es muy muy duro, aunque superficialmente primero, sí le hizo ese, ese agujero, la bala. Bueno, y por último vamos a mostrar este plástico, que es el Polymac. Este tiene 62 Shore, digamos que es la misma dureza de una llanta de carro, al menos superficial. Este, vamos a ver los disparos. Estos son, estas son las entradas, muy muy marcadas. Toda la, 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 la bala, el proyectil. Y en la salida, pues sí, destruyó todo, ¿verdad? Donde la, la, la bala impacta y se fractura, ¿no? Al pasar por este, por este material. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Por el hecho de estar cerca y trabajar con este tipo de materiales, pues me, me gustó la idea de, de utilizarlos como objetivos para ver cómo se comportaban. Eh, y pues bueno, cabe mencionar que ya, ya no se van a utilizar, entonces le dimos un, un mejor uso. Ahora sí que van para el, para la venta, para el kilo. Eh, espero que les haya gustado el video nuevamente y hasta la próxima.